de regreso con ustedes queridos televidentes recuerden que cali no solamente es salsa de amor también es educación arte y cultura el mensaje de zona b el magazine de la región el magazine in de los vallecaucanos que bien dirige andrés merlano jiménez y dos regalos para dar al mundo amor y justicia da amor y se ajustó el mensaje de panorama televisión panorama vallecaucano el vivo comentario la noticia con la dirección de este amigo y servidor a drubal cifuentes y este es por supuesto nuestro recorrido periodístico a través de los diferentes cable operadores de cali el valle del cauca allí en diferentes horarios horarios triple a está el sello periodístico de zona b y panorama de televisión como siempre para llevarle la mejor información cada semana atentos y gracias por estar en la sintonía queridos televidentes ante las emergencias de lluvia el fenómeno de la niña las autoridades locales y regionales implementan también muchas medidas en en cali hay 14 cuadrillas haciendo monitoreo y registro en la ciudad para atender este tipo de emergencias pese al desbordamiento de las quebradas isabel pérez guarrús y la cristalina afluentes del río caña veralejo que afectaron el caudal de caños y arrastraron empalizadas los canales de aguas lluvias de la ciudad funcionaron adecuadamente e impidiendo que la emergencia vivida por los habitantes del sur de cali fuera mayor 14 cuadrillas operativas de mcali llegaron a los sitios impactados para optimizar los desagües junto a la comunidad la mugre todo eso represó allí entonces se desbordó el caño y entonces inundó toda esta zona de aquí fueron los de mcali y levantaron las alcantarillas para que bajara un poco el nivel del agua hubo gente que estuvo atrapada en un carro que tuvo que la gente la alcaldía de la de cali perdón a ayudarlos habitantes de la autopista con 50 pidieron a la misma comunidad que colaboren en la limpieza de los desagües pues hace años no se veían tan afectados por las lluvias estamos desde las cinco de la mañana dando agua hace 14 años nos pasó lo mismo la cultura de la ciudad tira la basura al caño y la basura están por todo lado y cuando llueve pues pasan estas situaciones tan lamentables para cualquier barrio de cali para cualquier parte de cali operarios de las empresas municipales de cali seguirán atentos ante cualquier emergencia que se presente no olviden las líneas 177 o 5 24 0 1 7 7